Un saludo para todo mundo por ahí cajero Le escribí una carta al presidente de Cuba Espero que lees de alguna manera que a quien se la haga No quiero nombre, quiero respuesta Lo que quiero son respuestas a mis preguntas Que son las mismas que tiene cualquier cubano Dice Señor presidente voy a hablarte claro Una introducción bien corta que yo sé que tú estás bien Simplemente soy otro de los cubanos que también Quiere expresar su descontento, me cago en Legren Coño presidente no hables de revolución Cuando la información es restringida en la nación Cuando el que se opone y libre grita su opinión Tú mandas a que lo agredan y lo metan en prisión Dime presidente desde el trono en que te sientas Se alcanza a ver la juventud cada vez más violenta Tú, tus intereses y la familia que alimentas Pero al pueblo de Cuba ni hablando lo representas Tengo mis preguntas, espero que me seas honesto ¿A dónde va el dinero que bajamos en los impuestos? ¿A dónde duerme uno si el policía está molesto? Tú no sabes presidente, no has estado bajo arresto Afloja el bolsillo, no seas tan canalla Todo el mundo está robando, boca que habla callan Presidente, solo se te ve por la pantalla Tú no vas a los barrios, vas a jugar tenis o a la playa Fuerte tu política, a muchos hoy nos lleren Tú cierras las puertas a tu gente, tú no nos quieres Por todos los cubanos que cruzando el mar se mueren Presidente, más gusanos tu ojo de culo haceres ¿Cuál es que el futuro que a mi país da guarda? Pa' guardar tu dinero te hacen falta un par de yardas A nuestras familias dejas que en el fuego arda Igualdad, tus nietos todos tienen guardaespaldas Ya tu comunismo vienes desviando expulsos Las elecciones que hacen parecen más que un concurso Escuelas sin condiciones, hospitales sin recursos No sé cómo la gente aún te aplaude tus discursos Mucha hipocresía, ¿cuántos tu poder notaba? Tú comiendo marisco y en el puesto no hay ni papa La gente se escapa pa' cualquier lugar de mapa Arregla las calles pa' nosotros, no pa' papa Madres jineteando pa' llevar arroz a la choza Padres inventando los frijoles, cualquier cosa Niños que sin comer en la almohada del sueño posan Diga, Presidente, que ese no está tarde, moza Quiero saber, es lo único que quiero Pa' todos los chivatos acá en Cuba Pinga pa' usted lo que tengo, ¿viste? Es la DEA Préstame atención, carajo Gobierno de Cuba, esta la tengo pa' ti Pa' todos los que están sentados arriba Todos juntos, no hacemos un pago Prec VP If not, let's go Máte Pilipo Get up In the pit In the pit Billipo Foul Get up In the pit ¡Suscríbete!